Cuarta jornada de alegatos en la disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala entre Bolivia y Chile. Este miércoles en los tribunales de La Haya le tocó el turno de la palabra a este último país, cuyos representantes concedieron uno de los argumentos expuestos por la representación boliviana, la libre determinación sobre las obras hidráulicas y de drenaje. En su intervención, Chile aceptó que Bolivia tiene derechos sobre las obras hidráulicas y sistemas de drenaje de las aguas del Silala y a decidir sobre su conservación. Por espacio de aproximadamente una hora, Chile expuso sus argumentos ante el tribunal, solicitando que se deberían desestimar las pretensiones bolivianas. Chile hizo uso de la palabra dando respuesta a las contrademandas de Bolivia. Por espacio de aproximadamente una hora, expuso sus argumentos ante el tribunal, solicitando que se deberían desestimar nuestras pretensiones. Con esta intervención se cerró la primera fase de audiencias públicas. La siguiente etapa, los interrogatorios y contrainterrogatorios, continuarán este jueves, cuando los expertos de Chile serán llamados a declarar. El viernes serán convocados los representantes de Bolivia. Con esta intervención se cerró la primera etapa de las audiencias públicas. La siguiente etapa serán los interrogatorios y contrainterrogatorios a los expertos sobre los estudios científicos e investigaciones presentados por ambos países. ¡Gracias! ¡Gracias!